... ... ... ... ... ... ... a ahora no 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 como office bueno clica si no si me no es en 5 6 7 7 8 8 9 10 12 12 12 13 14 Cuando yo avanzo, caigo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y aquí hago el cambio, cuando hago el cambio, cuando hago el cambio, me mando con la mano derecha, golpeo el brazo de la esquina, doy el paso, y aquí quedo. La pala, agarro los dos, cuando yo te lleno a buscar con la pala, con la pala, 3, 4, 1, 2, 3, agarro, avanzo, despego, paso, cambio, vamos, paso, el brazo. Agarro los dos, el codo queda hacia arriba, hacia adentro, hacia adentro de él, que te haga esto, esto, siguiente, si, el codo se arriba, si, el movimiento hacia, hacia la derecha y hacia ustedes, hacia la derecha, si, próxima, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! bien tanto parol k aquí no 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 2 3 2 2 2 ¿Cómo estás? Peso ¿Aquí está? our El palo y como hacia mi y aquí como están voy a meter la muñeta que tienen bien grabados todos abajo de mi estilo y aquí voy a meter por aquí meto su todo y soltando ahora los dos las manos y meto y luego un saludo